Marzo, mes de San José Para realizar la devoción al mes de San José, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, Rosario a San José. Segundo, Letanías a San José. Tercero, Meditación del Día. Cuarto, Oración Final. Rosario a San José. Primer Misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía el tercer misterio el nacimiento del niño Jesús en Belén San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio El regreso de la sagrada familia a Nazaret San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él siempre reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José En brazos de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros San José, ruega por nosotros Insigne descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio del Redentor, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Servidor de Cristo, ruega por nosotros Ministro de Salud, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Fortísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de obrero y artesanos ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de las vírgenes ruega por nosotros amparo de las familias ruega por nosotros apoyo en las dificultades ruega por nosotros consuelo de los atribulados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los exiliados ruega por nosotros patrón de los afligidos ruega por nosotros patrón de los pobres ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro Ruega por nosotros Oremos Oh Dios que en tu inefable providencia Te dignaste elegida San José Por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos Que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Meditación Día 7 Aprende a valorar la vida como un don Si supieras la alegría El regocijo de mi corazón Cuando te veo entrar a mi humilde carpintería Vendrías todos los días a tener un encuentro Un coloquio espiritual conmigo Hoy quiero que aprendas a valorar la vida Como un don Como un regalo de Dios Quiero que trabajes Que siembre frutos Para que después recojas la ciega Cosechas abundantes Pero también Prepárate para la muerte Estado de vida De perfección Gozo de las delicias del cielo eterno Cada día que pasa es un acercarse a la eternidad ¿Por qué temer? ¿Por qué experimentar miedo Para cuando te llegue este sublime momento? Naciste Y algún día tendrás Que dejarlo todo Abandonarlo todo Para caminar en pos del sumo bien Por eso La importancia de la santidad La importancia de alcanzar la virtud Y la perfección a toda costa Nada de mediocridad en tu vida No seas de aquellos que empiezan algo Y lo dejan inconcluso No lo terminan Porque la inconstancia Les ha llevado a tomar decisiones precipitadas Y erróneas en su vida Aprende a leer los signos y acontecimientos en tu vida Vive en Dios Y para Dios Piensa solamente en darle gloria No te comportes como se comportan los que son del mundo Buscan la felicidad en lo que produce dolor Desazón Sufrimiento Buscan la felicidad en todo lo que es vacío y efímero Tú Busca la felicidad en lo eterno Si quieres puedo labrar con delicadeza y con esmerado amor tu vida interior No te prives del gozo en el cielo No te separes No te distancies del Señor Permanece unido a Él Si hay hendiduras Si las bisagras en las puertas de tu corazón se hayan oxidadas Tomaré óleo bendito de lirios frescos Y lo aplicaré suavemente Taparé con ternura aquellos orificios en tu alma que dan cabida Apertura a la tentación Y por ende al pecado Así como compongo y arreglo una silla o una mesa desbaratada Y la dejo buena y perfecta Eso mismo puedo hacer contigo Si me das libertad Si me das permiso El humilde carpintero de Nazaret te bendice en este día Y te anima a amar más a Jesús A amar más a la Madre de Dios Y Madre tuya Oración final Acuérdate oh casticismo esposo de la Virgen María Y amable protector mío San José Que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección He implorado tu auxilio sin haber sido consolado Que no puedes de confianza en tu poder Ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre Vengo a tu presencia Y me encomiendo a ti con todo fervor No deseches mis súplicas Antes bien acoge las propicio Y dígnate acceder a ellas viadosamente Amén